¿Estás borracho de nuevo y no dormiste aquí? ¿Con quién tú estabas? ¿Eres un descarado? ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo hizo? ¿Y a ella qué le parece? ¿Y qué tengo que hacer yo para que deje de ser tan perro? Córtate bien y quédate quieta ¿Eres un hijo de p***? Men, vámonos de aquí ¿Y? Lárgate, lárgate ¡Ey! Por si yo lo tengo más grande Lo que tú digas me repara